Gracias, Elisa, por estar con nosotros. Elisa, ¿nos podrías decir, por favor, en qué estado se encuentra la situación de este movimiento y si va a tener algún rol que jugar en este proceso electoral? Voto Independiente se encuentra actualmente promoviendo el voto independiente. El voto independiente es que este 5 de julio, si tú quieres protestar en las urnas, como muchos mexicanos lo van a hacer, absteniéndose o anulando su voto, mejor vayas y votes Independiente. En tu boleta aparece hasta abajo, después de los partidos políticos, un recuadro en blanco que dice otros candidatos o candidatos no registrados. Ahí hay que anotar el nombre de quien tú quieras, la opción que a ti te parezca mejor que te gustaría que te representara. Estos votos tienen tres ventajas frente a la anulación del voto. La primera es que se tienen que contar por separado. La segunda es que no se pueden confundir con un error, porque el problema de la anulación es que muchas veces también son por error. Y el tercero es que los partidos no van a interpretar lo que tú quisiste decir, porque el mensaje va a ser muy claro. Quiero ver ciudadanos en la boleta, quiero que estos ciudadanos me representen y quiero una democracia realmente abierta al ciudadano. Nosotros estamos promoviendo las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes es como una forma de abrir la democracia a los ciudadanos, porque consideramos que hoy en día hay una crisis de representación, las leyes no nos dan una vía de acceso y cuando las cuestionamos, como es mi caso, que yo pedí mi candidatura, me la negaron, me fui al tribunal, el tribunal me dice que es incompetente. Y esto claramente demuestra que el sistema está cerrado. ¿Qué nos queda? Protestar en las urnas. Mucha gente está criticando el que la gente utilice su voto para protestar, pero es lo único que tenemos. Vino la alternancia en el poder ejecutivo, pero nuestro problema es en el legislativo. No tenemos ahí una real rendición de cuentas, no tenemos ahí una representación y hay que distinguir también entre poderes. Entonces, hoy lo que hay una crisis de representación es en el sistema legislativo. Entonces, hay que atacar esa crisis de representación y cómo la atacas con mecanismos para que esas personas que en teoría no representan, en realidad no representen y nos rindan cuentas. Esos mecanismos no los estoy inventando yo, ni son un hilo negro. Existen en la mayoría de las democracias y uno de ellos es las candidaturas independientes. Entonces, yo sí le veo viabilidad y le veo mucha importancia a que nosotros impulsemos este tipo de apertura en el sistema y de rendición de cuentas. Un legislador independiente también tiene que negociar para dar día a sus representados, a lo que sus representados quieren. En ese sentido, ¿cómo se puede negociar? Y digamos, ¿cómo convencer a la gente de lo que están buscando y de lo que están proponiendo es lo correcto para ellos? Mira, el candidato independiente cuando llega a ser diputado, como se ve en otros países que ha sucedido, tiene un papel muy importante. Porque aunque algunos piensan, como estás mencionando ahorita, que se puede ver solo, que se puede ver sin una bancada, con quien hacer equipo, en realidad tiene una autonomía y una independencia que le da mucha legitimación. Porque el ciudadano escucha mucho lo que dicen los diputados independientes. En ese sentido, también a los partidos les conviene mucho el que el candidato independiente, el diputado independiente, esté con su iniciativa. Porque de alguna manera de la legitimidad dicen, la iniciativa que yo estoy poniendo está apoyada por los diputados independientes, sultano y fulano, y eso los apoya mucho. Y se vuelven de alguna manera testigos de la sociedad. Yo estoy muy consciente que el Congreso es eso, discusión, negociación e intercambio de ideas para llegar a un acuerdo. El problema es que hoy en día estamos viendo que los acuerdos los llegan, no todos los diputados, llegan los líderes de las bancadas, las cúpulas de los partidos, y esos le dan la línea a toda la bancada. Eso no es un buen sistema democrático. Un buen sistema democrático es cuando en realidad hay un intercambio de ideas. Pero que ve por la ciudadanía, que la vista está hacia abajo y no está hacia arriba, hacia la cúpula del partido. En el tema de hacer una estructura, hasta que estábamos pidiendo la candidatura independiente, no quisimos recibir un peso de nadie para evitar caer en lo que estamos criticando. Hoy en día que estamos tomando ya un paso hacia hacer una asociación que busque estos fines, empezaremos a recibir fondos sí limitados, todos fiscalizados, vamos a ir con Transparencia Mexicana a pedirle que nos fiscalice precisamente estos ingresos y también en qué los gastamos para tener todo muy bien controlado y avanzaremos con ello. Yo sí te diría que el principal ingrediente de esta receta es el apoyo ciudadano, sin duda. Bueno, finalmente, Elisa, cuando tú acudas a votar, no te voy a preguntar por quién vas a votar, sino más bien cómo vas a votar. Claro que vota independiente, porque es mi derecho, es mi decisión y me niego a votar por el menos peor. Entonces, ojo con lo que les digan, porque anular, votar independiente, los dos son tu derecho. Voy a ejercer mi derecho y que no me lo cuestionen, porque es mío y es mi forma de protesta y es la única que tengo en este sistema.